el propietario de este este negocio aquí el fogón pizza así se llama verdad esta pizzería artesanal que tiene aquí en valle de ángeles cuéntenos rommel ya días está funcionando este establecimiento bueno amigos un saludo para todos los que nos están viendo estamos muy contentos de estar aquí con ustedes comenzamos en un proyecto en pandemia el primero de febrero arrancamos este proyecto referente al fogón pizza pero también es una galería de arte estuvimos hablando con el pintor para hacer esta fusión y para que la gente pueda venir a apreciar el arte de las pinturas la música y pasar un momento a menos con su familia y también poder disfrutar de una rica pizza artesanal hecha en un horno de leña para hacer más ameno la estadía en el lugar correcto así hacemos más ameno la estadía en el lugar y con su familia y así mismo incentivamos el arte en este municipio de valle de ángeles correcto qué es lo que diferencia esta pizza que tienen ustedes acá con otras aquí está mire si puede ver aquí está erika la está haciendo completamente artesanal la está haciendo a mano todo es preparado a mano desde la masa la salsa los ingredientes son completamente naturales y podemos ver que ella la está haciendo completamente a mano luego de haberla preparado y como ella la tiene viene al horno viene 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 la parte de que es introducida al horno ya una vez ahí en el horno pues son diez minutos ocho minutos siete minutos dependiendo de la temperatura con leña de roble de correa de roble o sea el sabor que adquiere al horno es espectacular espectacular ustedes lo van a poder ver y lo van a poder saborear y disfrutar se van a deleitar correcto estamos ubicados aquí para la mejor ubicación de las personas que vienen de la capital estamos ubicados en la calle principal atrás de la alcaldía municipal atrás de la alcaldía municipal frente a pulpería francia ustedes van a ver que tenemos las salas ahí verdad y correcto vamos a hacer un movimiento aquí para el movimiento y pueden afuera mirar a la sala si vamos a ver no es posible pero pero bueno allá al fondo se mira las alas ahí está las salas de ríos son esta verdad correcto si ya vamos a ya vamos a llevar las imágenes de las de las salas que la pueden ver romel el llamado que le puede a la población capitalina que se acercan más que todos los fines de semana porque la mayor parte de capitalinos aunque vienen turistas de otras partes también aquí ahora este es su casa aquí pueden venir todas las obras también están en venta todas las obras que pueden ver que se están exponiendo aquí están en venta y tenemos un buen ambiente familiar es un ambiente sano en el cual puede venir usted a disfrutar con su familia del arte aquí vienen niños vienen familias que nos dicen vienen familias que nos dicen que les encanta les encanta la pintura les encanta el arte la música y también que quieren aprender a hacer su pizza también puede venir y puede intentar hacer su pizza aquí en este lugar le enseñamos vamos a ver a hacer pizza ahorita ya la está preparando y si no realmente es algo muy 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 bonito porque es pizza siempre 100% artesanal aquí preparada al instante y como los pueden observar y también cocinada que más que mejor que en un fogón verdad así es algo muy bonito algo muy tradicional y el sabor el sabor realmente es único y se los digo yo yo le he probado y realmente es exquisito el sabor de la pizza de aquí en el momento de la cocción desde ser horneada es muy rico la verdad entonces los invitamos a que vengan y que apoyen el arte que apoyen la música que apoyen la pintura somos un espacio que somos arte la verdad realmente es súper acogedor el lugar acá como pueden observar a toda la audiencia del reportero tanto en youtube y como entre todas las plataformas que tenemos les invito personalmente a este lugar tan bonito como pueden ver pueden disfrutar también de las pinturas que tiene nuestro amigo denis de ríos él es de los mejores pintores de honduras nos pueden buscar en todas las redes sociales también entonces él en donde en 1800 en la casa de 1800 esta casa es una de las casas más antiguas de valle de ángeles tiene el techo es de los viejos y es bien bonito aquí realmente todo el mundo puede venir es un lugar muy céntrico es queda atrás exactamente de la alcaldía y las alas las alas esas son famosas porque las alas son miles de personas que incluso incluso están en otros países ya que se han venido a tomar incluso vienen de otros países del proceso de la pizza alex también como ahí están ya van a llevar para el horno la pizza como la pueden observar está 100% preparada artesanalmente todas de las desde la salsa y está preparado todo y ahí ya está en el horno vamos a esperar unos momentos para que ya salga exquisita y salga deliciosa la pizza y también ustedes pueden ver y observar en el lugar aquí de qué año podemos decir que es ese tocadiscuales mira hay lugar hay cosas muy exclusivas del lugar 1905 es ese es un tocadiscuales es un tocadiscuales de los más antiguos y también tenemos así como como el rifle mira aquí está un rifle también alex ese es ese es el tocadiscuales de mil que mil que es rommel se hizo se hizo para el cine mudo en 1905 sí correcto y el rifle si puedes observar el rifle es como para si hace años si no son antiguos y como pueden ver esto mira alex aquí está la computadora de los años no se va pero una sumadora y son cosas y son cosas que son tradicionales desde hace años son cosas antiguas que vale la pena venir a pasar un momento hermoso y acogedor aquí en este en este lugar de valle de ángeles que con un clima agradable también tenemos cafecito hasta aquí ustedes pueden ir pueden tomarse un vinito ahí están los vinos bueno entonces los invitamos amigos a que vengan vengan aquí a la pizza está cocinándose y si pueden observar mire de qué está hecha la puerta es todo aquí es y mire es algo es algo único y algo muy bonito es una cadena de bicicleta o de motocicleta no de bicicleta creo completamente es un artesano en la leña de que leña de puro roble o sea es súper bonito venir aquí ustedes pueden observar las pinturas alex son son realmente bonitos en un lugar muy pintoresco si puede observar también mira lo enfocaste bien la mesa mira dónde está en donde está puesta la madera es un lugar muy acogedor y ustedes pueden observar que son cosas que realmente le dan si le dan un toque muy diferente a cualquier otro lugar este es un lugar único y si pueden ustedes pueden disfrutar pueden venir con su familia primo pueden venir con su con sus amistades pueden venir de su trabajo y buena música y un lugar muy bonito la verdad sí pero nuestro amigo romel ivanovic también él es un artista nacional para todos también él tiene su trayectoria también es una persona muy preparada artísticamente hablando y ha estado en varios eventos tanto nacionales y como internacionales porque de hecho estuvo en panamá estuvo en la teletón en panamá y hemos estado en varios eventos en giras también y exposiciones internacionales nuestra música también ha llegado largo pueden encontrarme como romel ivanovic y bueno este es un proyecto que salió una pandemia de la nada correcto y aquí estamos un conversatorio con nuestro amigo romel ivanovic él es el propietario de fogón pizza un lugar muy acogedor aquí en valle de ángeles súper tradicional todo en todos los aspectos acompañado y arropado de las mejores pinturas de honduras de denis berrío es un gran amigo un gran pintor que donde no hay una firma de nuestro amigo denis berrío aquí en toda honduras pero ya la pizza ya está a punto de salir y le está dando vueltas ya está ya próximamente vamos a ver es un lugar que todo todo cualquier persona puede venir y disfrutar de este ambiente estamos cerca del parque y estamos cerca de 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 un montón de lugares donde puede también venir a visitar valle de ángeles pero si este lugar es el exquisito para que vengas con su familia así que están cordialmente invitados de parte del director del reportero hn radio y su servidor los guiponce los invitamos para que nos visiten el fogón pizza valle de ángeles francisco brazán saludos y un abrazo a todos y y Gracias por ver el video.